¡Ay! Oye, mijo, la cámara, la videocámara. La cámara. La cámara que te regalamos, mijo. ¿Dónde la tienes? La de Arnulfo. Enseguida. Tráetela, por favor. Rápido, mijo. Ay. Te juro que no entiendo qué hizo Pablo para convencer al juez de soltar a Eva Soler. Esa estúpida tendría que estarse pudriendo en la cabeza. Tendría, Betty. Tendría. Pero no se quedó encerrada. Y ya anda afuera disfrutando de la vida y tú ya sabes con quién. A ver, tenemos que encontrar la manera de encerrarla de nuevo. No podemos hacer nada. ¿Cómo nada? Realmente no podemos hacer nada. No, es que tiene que haber un resquicio del cual nos podamos valer. No sé, algún vacío legal o en los libros chiquitos del código penal. Algo. A ver, aquí el problema es que Pablo es su abogado. ¿Y cuál es el problema? Que no se acaba de graduar. Sí, se acaba de graduar. Pero Pablo es un tipo demasiado eficiente. Por algo convenció al juez de soltar a Eva en lo que llega a su juicio. Además, acuérdate que Pablo fue policía. Y como policía fue valiente y honesto y... Con toda razón tenemos que separarlos. Si queremos acabar con ellos, Eva se tiene que quedar sola, sin Contreras. Tenemos que pensar en algo y... y ya. Yo tengo algo que se siga, Pablo. ¿Así? ¿Y qué? Y a grandes rasgos, esto ha sido mi vida. Creo que hayas que me fijas. ¿Quién es, mi güero? Eso que me cuentas. Tu vida es como... como una montaña rusa. Se puede poner peor, Enrique. Lo que viene podría ser no una montaña, sino... es una ruleta, ¿no? Cualquier mal movimiento que haga podría ser fatal. No, no me digas de eso. Faltaba nada. ¿En qué te puedo ayudar? Ando buscando atención. ¿Sabes dónde? Sí, sí. La verdad es que anda re mal en la calle. Estoy muy bien borracho. No, no se puede contar con él. ¿En qué te va a ayudar ese borracho? No, 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 no importa. Necesito buscarlo. Mejor que hablar con él. Sí, sí. Ah, bueno, mi güero. Vente, lo busco. Ay, corazón, contéstame, por favor. ¿Qué esperas? Nada le contesto, Pablo. Pero estaría ocupado porque siempre lo contesta la primera. Claro. Espérame tantito, por favor, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es lo que tendríamos que... Perdón, muchachos. Soyita, mi vida, ¿te pasa algo? No sabes, corazón. A sugerir algo extraordinario, pero básicamente es un milagro. ¿Ah, sí, no? ¿Y eso qué es? No me lo vas a creer, Pancho. Pero, ¿qué es, mi amor? Ya no me la hagas de emoción. Ay. Recuperamos el video, mi amor. ¿Pero tú estás segura de eso? Oh, claro que estoy segura. Esteban está conectando la cámara que le dimos a la televisión para que Bobby pueda verlo. No, 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 espérate a que yo llegue. No la van a pasar sin mí. Yo quiero ver la cara de mi hijo cuando vea ese video. Ah, bueno. Sí, sí. Sí está bien, mi amor. Pero no te tardes, por favor. Estamos todos bien ansiosos. Acá te esperamos con cuidado, por favor, corazón. Está bueno. Tenemos que esperar. A Pancho, a mí lo siento mucho. Lo vamos a esperar. Ulloa, ¿pasa algo? Sí, Robert. Y es muy grave. Debemos hablar. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Se trata del señor Francisco Mogollón. Ah, ¿qué pasa con ese imbécil? Lo de su demanda es muy serio. Más de lo que puedes imaginar. Podemos perder mucho. ¿Ya cuánto tiempo vamos a esperar, ah? Pongan el video. Pues que, que, es toda una mentira lo que está ahí en esa cámara. Oye, Poby, cálmate. Es entendible que Pancho quiere estar aquí. No, pero es que se ha tardado demasiado. Y yo no puedo esperar tanto tiempo. Mira, si lo que tienen es miedo de que yo encuentre una mentira ahí, díganmelo. Díganmelo. A ver, pongan el video. Pon el video. Ya cálmate, mi chavo. Ya estoy aquí. Sí. Sí. Y déjame decirte que nosotros no tenemos miedo de nada. Es más, hemos estado esperando este momento durante mucho tiempo. Muchos años. Así que, ¿por qué no mejor te sientas, eh? Para que oigas y veas por ti mismo todo lo que ha pasado. Siéntate. Siéntate. ¿Listo hasta ahorita? Yo soy don Pancho. ¿Listo en andar? Ahí le va. Siéntate, siéntate. Eh, Robert, dime la verdad. ¿Qué chance tiene ese, ese imbécil de ganar si nos lleva a la corte? Robert, lamento decirte así tan crudamente, pero es casi seguro que le concedan a demanda. Es que, siendo sincero, te confiaste mucho. Debiste prever que él había colocado esa cláusula que invalida la firma de su representante si no está acompañada de la suya. Si quieres mi consejo, es mejor que te sientes con el señor Mogollón y trates de arreglar este asunto por las buenas. ¿Tienes que convencerle de que retire de demanda o vas a verte en muy serios problemas? Hace años, muchos años, hace veinte, mi sobrina purificación que él se acababa de dar luz a un chameco. Y yo vi la ocasión de hacer buen dinero. Lo que me sé. Así que le quité a su chameco purificación y lo vendí a ver. Ay, ayer la entrega a los traficantes y mujeres. Eran profesionales y sabían ir a esa que me dejó a su chameco. Ya no sé, chameco. Todo esto es una mentira. Una asquerosa mentira. Y no sé qué serían de mí. Pero les digo algo. Ustedes no son mis padres. Y jamás los... Oye, espérate, Bobby. Bobby. Ay, no. No, 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 discúlpenme, Bobby, es que está como en shock. Por favor, chameco. Por favor, vente con él. Vente con él. Consuéralo, porque... Bobby, a ver, espérate. ¿Dónde vas? Alessandra, no quiero ver con nadie. Bueno, espérate un segundo, Bobby. ¿Dónde vas, Bobby? Bobby, por favor. Tanto esfuerzo fuera nada, pocho. No nos cayó. No nos cayó nada. Ya, mi amor, cálmate. Eso no hay que darle tiempo al chameco. No nos queda otra más que esperar, mi vida. ¿Qué pasa, por Dios? No, no, no. No quiero hablar con nadie, ¿ok? Quiero que me digas la verdad. Estuviste con ellos, ¿verdad? Quiero que me digas exactamente qué fue lo que te dijeron. ¿Tú quieres hacerme alguna pregunta? Pues sí, mamá. Tengo muchas preguntas. Pero lo primero que quiero saber es cómo fue que me adoptaron. Espero que me lo puedas certificar sin ninguna mentira. ¿Así como lo oyes? Quedé embarazada de él. ¿Y en cuanto le iba a decir que iba a ser papá? Se atravesó la colfa perra esa diva. ¡Guau! Esto sí que no me lo esperaba. Pero si te estoy honesta, es como que no te hice que he recibido en toda la vida. Y supongo que Pablo me lo sabe, mamá. No lo sabía. No alcanté de decirte lo y lo puedo. Lo peor es que ya no quiero decir. No, excelente. Me parece excelente. Ahora, solo te tengo una pregunta. ¿Tú quieres hacerle mucho daño a Eva o fastidiarme a la resistencia? ¿Tú quieres hacerle mucho daño? y yo te voy a decir que no